Hola que tal somos sus amigos de la banda, la fiestera, con estos bonitos temas que andan sonando, dice muchachos En la que nunca se raja, para todos ustedes muchachos Ven y coenten con mi flor de marate, tengo una tonta también o mini mi, mini mi, mini mi, a la no supo si A la fresa le gusta siempre vienen a mi, si voy a bailar saco la mas hermosa Si voy a bailar mi rifle no perdona, la premia me abraza siempre poderosa Y su fuego añade en oro bien placosa, como voy atrás cuidando bien la zona Los redos sonando, pendiendo cualquier cosa Conturo los tuyos en la troca la que hago Claro una bebé que ando enamorando, deseando, deseando, llévala pa'l cuarto Y pa'l comando que andaré ocupado, mi aroma a la morra me la vuelve loca Lévalo un perfume olorosa de tesora, me gusta mi esclava de oro color rosa Relo de amantado me marcan la hora La que roja se raja, arriba de oro Tres de gago, tres de gama, amorcita me gusta Todos conmigo disimula, disimula, disimula que este chaga te gusta Mira los tatuajes y hasta desde cool Te gusta este vago, tú no tienes la culpa Lo que a punto le pego y te pude disculpa Tú ya no te aguantes, ven solo y disfruta Solo no te espantes cuando miras mi fusca Ven y con el trato con mi flora para ti Luego una corta, también un mini, 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 mini Mini, mini, mini al lado su fusil El flebe le gusta siempre bien a mí Si voy a bailar saco la más hermosa Si voy a pelear mi rifle no perdona El flebe me abraza siempre poderosa Mi super bañada en oro, bien flacosa Como ya atrás cuidando bien la zona Loreto sonando, pidiendo cualquier cosa Y en la banda La fiesta ¡Hey! 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 Se acabó ¡Hey! 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 ¡Hey!